Pero bueno, así la vida, creo que la droga regoló de Porto Carrero o algo así, o Carlos Querebalú, ¿no? Bueno, vivía en Chicago, ahora vive... ¿Dónde vive? Es a todo dominguito. Señoras y señores, para mí es un placer casi sexual presentar a nuestra jefa, nuestra lideresa, nuestra representante. Señoras y señores, con ustedes, la Cori. ¡Venga, música para la Cori! Miren, tres mil ochocientos años, y sigue igual, de bella, preciosa. Para la música, por favor. Ya no te pases, baboso de mierda. Hay todo el esfuerzo que tenía que hacer para hablar como hombre, imagínense. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Saca la mano, conchón. Por ahí no, por favor, ya está, eso ya está, ya clausurado. Amigos de Trujillo, a nombre de la empresa Armonía 10 queremos agradecerle su presencia y queremos aclarar algo muy importante. A todos ustedes los queremos y siempre los vamos a llevar dentro de nuestro corazón porque aquí, aquí fue el centro, el núcleo principal para que Armonía 10 esté donde está en estos momentos. Gracias a ustedes y a la voluntad de nuestro señor todopoderoso y al esfuerzo que hacen las personas que están dirigiendo esta empresa y nosotros lo que humildemente lo servimos, es porque con mucha razón, con mucha dedicación, con mucha perseverancia y por el amor que tenemos a nuestro Perú, hemos logrado algo muy importante. Estar ocupando los primeros lugares en la capital de la República, en todas las radios, en las cadenas de televisión a nivel nacional e internacional. Y esto lo hacemos con el único propósito de que ustedes, como hermanos nuestros, se sientan felices y orgullosos de haber siempre divertido en esta hermosa Trujillo, con esta empresa musical como es Armonía 10. Yo quiero que brinden un aplauso fuerte para ustedes Trujillo. ¡Los queremos mucho!